Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizar su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que ha llegado el momento de cambiar las cosas o de ayudar a los demás a que lo hagan y no has sabido cómo hacerlo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo facilitar el cambio poniendo en práctica nuevos modelos de trabajo y desarrollarás un aprendizaje con sentido gracias a David Criado. David es facilitador, agente de cambio y al alma de Borpalina, una red de profesionales con el objetivo de transformar la cultura de las organizaciones a través de las personas. Yo soy Erun Sánchez, maestro en hacer estiramientos en mis pausas y yo Quique Gonzalo, maestro en cambiar de manera continua. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, de verdad que sí. Un auténtico placer. Pues si te parece, vamos a ello y vamos casi a los comienzos, porque en tu caso hay una anécdota que yo creo que ha marcado tu vida, que es que nada más nacer estuviste a punto de morir y desde entonces te entusiasma la capacidad de superación de las personas. ¿Crees que una experiencia como esta hace que las personas puedan superar todo? Bueno, en mi caso no era consciente. Tenéis que interiorizar que uno cuando nace todavía no tiene consciencia plena de lo que está pasando, al menos no es inteligible todo lo que tiene a su alrededor y fue una realidad. Estuve a punto de morir, me detectaron una enfermedad muy típica en los bebés en aquella época y, bueno, pues una persona que era muy cercana a la familia nos la detectó y afortunadamente salí adelante, pero es una verdad. Si no hubiera nacido en el siglo XX y en la época en la que nací, con haber nacido a principios del siglo XX, muy probablemente yo no estaría aquí y, bueno, no podría vivir este regalo que es la vida. Al final, si echamos la vista atrás, yo creo que hay momentos en la vida muy fáciles de localizar en los que sabes que ahí todo cambió y fue en otra dirección. En tu caso, David, cuando eras joven, cuando eras un niño, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste el poder que tenía esta sensación de poder cambiar? En realidad, yo he tenido en todo momento, no sabría cómo explicar esto sin parecer pretencioso. Lo he intentado muchas veces. Voy a intentarlo ahora aquí que hiero con vosotros, pero en realidad en todo momento he sentido en mi vida la sensación de que era capaz de ayudar a las personas. Desde que era muy pequeño, apenas con 7 u 8 años de edad, la gente venía a comentarme sus problemas para ver qué opinaba o para sentirse escuchados. Y esto es una habilidad que al principio yo no consideraba nada relevante o no le daba ninguna importancia porque vivíamos en un mundo y seguimos viviendo en un mundo de especialistas muy tecnificado, pero sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a ver que esto de escuchar a los demás es algo extraordinariamente raro y que hay personas que realmente se sienten, la mayoría de ellas realmente se sienten bien solo por el hecho de ser escuchadas y comprendidas sin necesidad de que las jurudemos. Y ahí fue cuando decidí explotar este potencial, pero tuvieron que pasar muchísimos años hasta que yo hice eso. Tuve que dedicarme 10 años de mi vida a algo totalmente diferente hasta que encontré lo que considero que es mi vocación y aquello a lo que me voy a dedicar hasta el día que me muera. ¿Y cómo fue ese descubrimiento después de tantos años de tu vocación, David? Bueno, pues la fundación de Borpalina viene, es la historia de la resolución de un trauma. En realidad, la mayor parte de personas viven en entornos de trabajo en los que no se pueden desarrollar y en los que la gestión del talento es deplorable en algunos casos y muy poco recomendable en otros. Hay poquita gente, muy poquita gente que sepa gestionar el talento de forma adecuada, potenciar la máxima capacidad de las personas que tienen a su alrededor y mi caso estaba entre la mayoría de la gente. Yo pertenecía a entornos de trabajo muy duros, trabajaba en consultoría tradicional, estuve en 3 de las 5 grandes consultoras a nivel nacional aquí en España y me pasé 10 años dedicándome a vender la moto a grandes clientes de administración pública y de sector privado para intentar solucionar o intentar más bien vender cosas que probablemente no necesitaban, pero que nosotros teníamos que vender. En mi caso, me dedicaba a consultoría de gestión del conocimiento y tecnológica, lo cual me dio un background suficientemente interesante como para luego poder seguir con mi carrera profesional, pero que sin embargo, cuando yo estaba en mi actividad en cliente cada día, sentía que no estaba dando todo lo máximo de mí mismo y sobre todo, y algo más doloroso para mí porque yo creo que el espíritu de servicio es lo que más me mueve, veía que el servicio que prestaba no era útil a mis clientes, es decir, nosotros instalábamos una intranet, mejorábamos el correo electrónico o fabricábamos una página web, hacíamos el análisis funcional, el desarrollo, absolutamente todo, lo típico de consultoría tecnológica, pero luego al final el cliente seguía teniendo el mismo problema, ¿no? Y me di cuenta de que el problema se repetía una y otra vez y tenía más que ver, y esto es lo interesante, con las relaciones humanas y no tanto con lo que hemos denominado nuevas tecnologías. Yo siempre hablo de que es muy importante que fomentemos y que entrenemos las viejas tecnologías para poder usar las nuevas y no al revés. Y esto es algo que sin duda marcó la fundación de Borpalina, ¿no? Y me preguntabas, Quique, cómo fue ese momento. Yo me encontraba después de varios meses ya discutiendo, como todo el mundo hace, con su jefe en la central, cuando estás en cliente, en consultora, y discutiendo también con el cliente porque tampoco había entendimiento y decidí que podía hacer algo mejor con mi vida. Y nada, fue algo tan sencillo como lo que os voy a contar, pero que en realidad no me considero un iluminado, pero sí que es cierto que ha cambiado mi vida. Un viernes por la tarde tomé la decisión de dejar mi trabajo tradicional, esos 10 años que llevaba ya en consultoría tradicional. Dimití un sábado por la mañana, ya me estaba comprando un billete a Finlandia, inicié ese programa que en mi caso era el tercer máster que iniciaba. Este programa interesantísimo, Team Academy, que en mi opinión y con todas las reservas que yo pueda tener hacia la metodología, sin duda alguna, es la mejor escuela para acompañamiento de equipos que hay ahora mismo en el mundo a nivel internacional. Y es un modelo finlandés que trajeron aquí a España a través de Mondragón Universitatia y que pude disfrutar, esa es la palabra exacta, con todas sus bajadas y con todos sus picos de máxima alegría, pero que fue espectacular y que me cambió. En realidad dicen los grandes sabios de Oriente, a los que siempre hemos llamado renunciantes, que para conquistar algo que te gusta, algo que te interesa, algo que realmente te conviene y que necesitas, hace falta renunciar y yo en aquella época renuncié a todo. Renuncié pues no solamente a la pareja que tenía, que también lo hice, sino a la vida que tenía. Tenía un nivel de vida muy elevado fruto del salario que tenía entonces. Renuncié a mi trabajo, me lancé y bueno, en mi caso me ha salido bien. Uy, la verdad es que una historia realmente interesante. Antes de pasar a la consultoría artesana, como tú muy bien nos estabas contando, David, has trabajado para grandes de las, bueno, esas grandes consultoras que todos conocemos a nivel tradicional de este país, antes de ir a Borpalina. ¿Qué aprendiste de ellas que todavía a día de hoy continúas aplicando en tu proyecto actual? Bueno, yo diría que lo más importante que te puede aportar la consultoría tradicional, sobre todo la gran consultora, que es del mundo del que yo provenía, es un aprendizaje inmediato y es que las grandes empresas, el funcionamiento de las grandes empresas es endogámico. Es tremendamente extraño el que una gran empresa, y ahora lo están haciendo conmigo y lo están haciendo con otros compañeros de la red de consultores artesanos y profesionales que nos dedicamos al acompañamiento al cambio. Pero es muy complicado que una gran empresa decida confiar en un profesional independiente y no en una estructura burocrática que le garantice que las cosas están organizadas, controladas y aquella vieja idea que se decía y que se ha dicho siempre, ¿no? Yo si contrato a Indra, a Deloitte, a cualquiera de estas, mi jefe nunca me lo va a echar en cara si fallan, ¿no? Pero si en cambio si contrato, imagínate a Jerún o a Quique y fallan, pues será una cagada de la cual yo me tendré que responsabilizar, ¿no? En realidad para las grandes empresas es un riesgo contar con profesionales independientes y este ha sido quizás uno de los 3 principales aprendizajes que he tenido. El segundo es que el mercado del que yo venía o la forma de trabajar, mejor dicho, de la que yo venía, la gran consultora o la consultora tradicional, creo honestamente que para aquello a lo que yo me dedico está en franca decadencia. Vamos hacia un mundo, lo estamos comentando todos una y otra vez, no por mucho comentarlo deja de ser cierto y quiero recordarlo, vamos hacia un mundo de nomads, ¿no? De profesionales independientes que nos movemos mucho, que somos capaces de asociarnos por intereses y por proyectos que nos despierten interés, motivación y pasión y en ese mundo los costes estructurales desaparecen casi por completo, ¿no? Es el caso de Borpalina pero de cualquier otra firma que podamos conocer también, ¿no? Ese fue el segundo gran aprendizaje, ¿no? Que provenía de un mundo que se iba, ¿no? El primero fue el de la burocracia y la organización que les hacía vender mucho y bien, el tamaño sí que importa para la gran empresa, es una de las cosas que aprendí y el tercer gran aprendizaje tuvo que ver con las personas, que quizás es el más importante de los tres que os voy a contar. El tercer aprendizaje me hizo ser humilde. Veréis, generalmente solemos poner verdes, yo no soy una excepción. A las personas que trabajan en gran consultora, yo he trabajado en gran consultora, a mí me han puesto verde y ahora me toca a mí poner verde, pero al principio lo hice y he dejado de hacerlo porque aprendí una cosa muy interesante. Las personas, si tienen calidad y si tienen el espíritu adecuado y el talento adecuado, da igual que trabajen en gran empresa o en pequeña empresa, su valor va a ser diferencial siempre. El caso es que en gran empresa es muchísimo más fácil desaprovechar el gran talento si no se utilizan políticas adecuadas, que es para lo que estoy trabajando ahora con grandes organizaciones y, sin embargo, en pequeñas empresas, este aprendizaje fue muy importante para mí, es muchísimo más sencillo el que el talento florezca con muy poco esfuerzo. No digo que generalmente en pequeñas empresas se aproveche más el talento de la gente. Digo que con muchísimo menos esfuerzo es más fácil rentabilizar el talento de las personas que en las grandes empresas. Esto fue un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje que marca, sin duda, cualquiera de las intervenciones que realice. La verdad es que son tres puntos muy interesantes a tener en cuenta entre la consultoría industrial y el cambio que has generado con la consultoría artesana. Para aquellas personas, David, que no conozcan, ¿podrías indicar un poco para ti cuáles son las diferencias entre la consultoría industrial y la consultoría artesana? Bueno, desde mi punto de vista hay toda una declaración y un manifiesto con una serie de principios que podéis leer en la web de consultoría artesana y que compañeros míos en su día, grandes fundadores de este movimiento en España, pues hablo de José Miguel Bolívar, de Amalio Rey, de Yulen, crearon y fueron capaces de alumbrar para que todos tuviéramos un faro alrededor del cual poder seguir nuestra travesía. Pero desde mi punto de vista yo lo voy a resumir de una forma muy sintética. La palabra artesano es una palabra que nos evoca una forma de trabajar muy diferente a la forma de trabajar de la industria. Y para las cosas que yo hago, en concreto para el acompañamiento al cambio cultural de organizaciones, para la resolución de conflictos y para el acompañamiento directivo, para estas cosas, en mi opinión, es muchísimo más útil tener una perspectiva artesana, una perspectiva de tocar a las personas desde un punto de vista humano, cercano, directo, que no atosigarlas, invadirlas y hacer que naden totalmente ahogadas en documentos de requisitos, informes, reuniones. Nada de eso para mí tiene mucho sentido después de haberlo practicado durante 10 años. Y ahora todo lo que tiene más sentido para mí es focalizarme en las personas y en la utilidad que podamos tener con ellas. Yo quiero poner ejemplos prácticos. Antiguamente, cuando trabajaba en consultoría tradicional, lo único que hacía era redactar informes delante de un ordenador. Tenía muchísima más relación con el ordenador que me habían asignado en mi empresa que con el cliente para el que trabajaba. Y esto, sin duda, no me cabe la menor duda porque lo he vivido y conozco gente que sigue trabajando en consultoría tradicional, se sigue produciendo. Y, sin embargo, hoy la mayor parte de mi tiempo lo invierto en jugar con la gente, en hacer que las relaciones sean totalmente diferenciales. Para explicarlo muchísimo más concretamente, si sois seguidores de básquet, sabréis que en la NBA la gente o la mayoría de equipos no entrenan, no tienen tiempo. La mayoría de equipos utilizan los propios partidos para entrenar. Esta filosofía de trabajar en el diario e ir aprendiendo sobre el error es una filosofía ágil que todos sabemos que estamos preconizando en estos momentos, pero que en la consultoría artesana está implícita en el propio ADN porque es el propio artesano el que con sus propias manos, con sus propias ideas, con sus propias herramientas es capaz de modificar la realidad en el acto, sin necesidad de redactar grandes documentos, sin necesidad de tener enormes metodologías, simplemente con una confianza persona a persona. Quizás otra forma de leerlo es que la consultoría tradicional está muy basada en un modelo industrial, en un modelo mecanicista de trabajo, muy focalizado en los procesos y la consultoría artesana está tremendamente focalizada en las personas. Desde mi punto de vista el descubrimiento de la consultoría artesana no fue tan revelador como útil y quiero explicarme. Las grandes escuelas en las que yo me he educado y en las que he aprendido durante todos estos años, desde el taoísmo al cristianismo, al Vedanta Advaita, al budismo, a los modelos de acompañamiento tradicional, el coaching, el mentoring, los modelos de filosofía perenne, todo esto que he venido estudiando durante mucho tiempo adquirió sentido para mí como humanista cuando vi que había un modelo de trabajo en el cual la persona estaba realmente en el centro y no era un catálogo del corte inglés sino la verdad. Era como experimentar de una forma inmediata que la cercanía tiene resultados y en mi caso con mi trabajo puedo decir y siento decirlo tan orgulloso que he salvado vidas y que es muy útil. Es un método de trabajo en el que las personas se sienten valoradas y vamos más allá de todos esos artefactos que decía el maestro Edgar Sein que hemos generado para sentirnos seguros. Cuando existen confianzas mutuas entre personas, cuando hay un principio de delegación recíproca, es decir, yo te contrato como proveedor, yo proveedor confío en ti como cliente y cuando esa relación de confianza no hace más que regarse, la planta de la confianza crece y esto es la gran aportación de la consultoría artesana que desde mi punto de vista no se produce en la consultoría industrial donde los consultores están más preocupados de imputar las horas que de atender a una visión humanista de los clientes. Si bien es cierto que en defensa de la consultoría tradicional he de decir que sigue teniendo su mercado, que lo seguirá teniendo, que tenemos que aceptar que simplemente apuntamos a cosas diferentes. Eso es todo. Tan sencillo como eso. En Kenzo nosotros que intentamos también trabajar de este forma artesanal, ¿no? No creemos que hay una solución única, que primero queremos hablar con los clientes para ver realmente cuáles son sus necesidades en temas de efectividad y de productividad, ¿no? Para crear algo personalizado o co-crear algo personalizado junto con el cliente, ¿no? Y una cosa que yo he notado es que es bastante más difícil de explicar al cliente, ¿no? Si miramos la consultoría tradicional que dice, mira, yo tengo un producto, un servicio que está empacatado, ¿no? Que está, es un producto cerrado y este lo veremos. Y el cliente puede decir, ¿acepto o no? Pero en este tipo de servicios más personalizados, más adaptados, más artesanales, ¿no? Es mucho más difícil de explicar qué es lo que va a recibir el cliente, ¿no? Y cómo lo explicas tú en este caso. ¿Cómo explicas a un cliente de qué vas a hacer y qué vas a conseguir? Si todavía no tienes claro qué es lo que hay que hacer. Pues mira, para mí es muy fácil porque me he educado en una mentalidad pragmática y con la gran cantidad de defectos que tengo y que mi pareja tiene que soportar todos los días, es tremendamente fácil explicar que las cosas más importantes de nuestra vida no son fáciles de explicar. Y voy a intentar exponerlo de forma que toda la gente que nos está oyendo pueda comprenderlo con facilidad. Lo más importante de nuestra vida son nuestros hijos, nuestra familia, tanto la familia de la que venimos como la familia a la que creamos, nuestra pareja, las grandes decisiones que configuran los momentos importantes de nuestra vida no están tomadas alrededor de grandes documentos de requisitos ni grandes informes, ni siquiera teniendo en cuenta una enorme cantidad de estadísticas. Todo eso está bien, por ejemplo, si queremos invertir en una empresa y necesitamos saber cómo va, si queremos posicionarnos en mercado y no sabemos qué están haciendo nuestros competidores. Todo eso está muy bien si necesito evaluar cómo va un proyecto. Todo eso está genial. Ahora bien, si realmente quiero hacer algo diferencial, tengo que entender que en mi caso concreto, mi mujer no dijo si quiero pasar toda su vida conmigo porque yo le presentara la mejor serie de documentos que se podía escribir y maquetar en aquel momento. Dijo si quiero porque la integridad de la persona que tenía adelante le convencía y sigue diciendo si quiero porque el si quiero no es algo que se dice un día, es algo que se dice todos los días. Sigue diciendo si quiero por el tipo de persona que soy. Explicar esto de una forma más sencilla para mí es aún más fácil. Veréis, en una conferencia, siempre cuento esto, hace mucho tiempo vino una persona que estaba trabajando en un departamento de innovación y me dijo, David, no sé por qué nuestra innovación no ha salido adelante en la organización en la que estamos. Y le dije, ¿cómo lo habéis hecho? Y me dijo, nada, pues esto es muy fácil. Nos sentamos el equipo de innovación. Digo, ¿cuántos son? Me dijo, tres. El director de innovación, dos personas que están en su equipo de innovación y yo. Nos sentamos, dibujamos y escribimos un documento muy bonito llamado planificación o plan de innovación. Intentamos implantarlo dentro de la organización, nos encontramos una resistencia atroz y voraz y no pudo llevarse a cabo. Y yo le dije, claro, lógico. ¿Cómo conseguiste que tu mujer saliera contigo? No me digas que tuviste un enorme plan, le obligaste a decirte que te quería y le dijiste, la forma de decirme te quiero es esto, estas son las condiciones, tienes que cumplirlas todas y luego tenemos que hacerlo. Y me dijo, no, no lo hice así. Digo, yo creo que más bien, no te conozco de nada, pero lo debiste hacer de esta otra forma. En realidad debiste hablar con tu mujer, la debiste escuchar y sobre aquello que escuchabas empezasteis a construir juntos algo que podría ser una relación y que luego acabó siendo una relación. Del mismo modo que hacemos esto con las cosas más importantes de nuestra vida, del mismo modo que educamos a nuestros hijos de forma lenta, dura y dolorosa, de ese mismo modo es como las cosas pueden salir hacia adelante. Por tanto, cuando viene una gran consultora o cuando te ofrecen una enorme metodología con los pasos tremendamente sistematizados para esto en concreto del cambio cultural, el cambio estratégico, mi primer consejo es no te lo creas. En realidad es imposible que alguien que no te conoce pueda saber lo que va a pasar dentro de tu organización. Y en realidad, y esta es mi perspectiva humanista más radical, es totalmente imposible que dispongamos de una única metodología para ser aplicada con todas las personas del planeta y con todas las organizaciones del planeta. Antes bien, tengo una práctica bien diferente que es que cada organización con la que trabajo y cada organización a la que acompaño genera su propio método de trabajo fruto de las sesiones que tenemos y gracias a que considero que las personas con las que trabajo no son niños a los que hay que adoctrinar, sino adultos que pueden contribuir y que pueden formular su realidad. Aquí yo creo que lo has dado a la perfección. Yo he visto todavía muchísimas organizaciones que tratan a sus trabajadores como niños. Obviamente, cuando lo dices así, obviamente, negan que están haciendo, pero en la práctica, ¿no?, muchas organizaciones tienen empleados que reciben instrucciones y que tienen que ejecutar, ¿no? Y yo creo que justo en estas épocas de incertidumbre, en la incapacidad de predecir el futuro, pues justo en este momento es importante aceptarlo, ¿no?, de que el equipo es el que más sabe, el que más contacto tiene con los clientes, con los productos y, por tanto, que mejores decisiones seguramente pueden tomar, ¿no? Claro, Yerumi, yo, fíjate, incluso iría más allá de esto que estás diciendo, pero en la misma línea, ¿no? Yo diría que una de las cosas que nos define y que define esta mentalidad febril que practicamos desde hace ya muchos siglos y de la cual nos intentamos desasir para tener una vida sana es esta necesidad insana de definirnos continuamente, ¿no? Esta necesidad insana de saber todo el rato hacia dónde vamos y de seguirlo durante otro tiempo después, ¿no? Cuando yo creo que hoy en día lo más importante es aceptar la indeterminación, ser consciente de que las cosas cambian, de que es parte de la naturaleza de los seres vivos y de las organizaciones y los sistemas complejos formados por seres vivos que el cambio sea continuo y esto de practicar, esto que decimos siempre también que está muy manido, ¿no? De la resiliencia, esta capacidad que hemos cogido de la física, de adaptarnos a los cambios, esto es muchísimo más importante que definir un horizonte y seguirlo durante cuatro años, ¿no? Para mí es una carta astral un plan estratégico a cuatro años hoy en día para cualquier tipo de sector. Creo que es que no es creíble, ¿no? En un mercado tan cambiante no es creíble, ¿no? Y creo que es más saludable, aporta más paz interior a los directivos a los que yo acompaño y a la gente a nivel operativo que tienen que cumplir con su cometida a diario, aporta más tranquilidad el hecho de aceptar esa indeterminación, ser conscientes de esa indeterminación y trabajar con modelos que tiendan a la conciencia, no a la perfección. Porque hasta ahora hemos estado trabajando con modelos y métodos de trabajo, bueno, desde los grandes, ¿eh? Del management, desde Dracker, Porter, desde los primeros, Henry Ford, hemos estado trabajando con modelos que tienden a la perfección, ¿no? Y quizás necesitamos modelos más conscientes en los que haya más conversación, ¿no? Esta creo que es una palabra fundamental en un servicio de consultoría artista, una conversación. una de las cosas que tú hiciste después de toda esta aventura profesional que empezaste en la consultoría industrial, por así decirlo, te llevó a un momento en el que decidiste construir tu propio proyecto actual, que es Borpalina, del que nos estás dando algunas pinceladas. Y a mí me gustaría hacerte dos preguntas al respecto. La primera es el nombre. El nombre, que es muy potente, tiene que ver con Lewis Carlton. Sí. Y la segunda es, ¿para qué creaste Borpalina? Bueno, en realidad, te voy a responder a la segunda. Es mucho más interesante que la primera y por eso quiero empezar por la segunda. La... El objetivo fundamental por el que yo creo Borpalina es no olvidarme de las personas que dejé atrás. No olvidarme de todas esas personas que a diario se levantaban, tenían entornos de trabajo horribles, en los que sus jefes, bueno, pues no diría yo que les maltrataban psicológicamente, aunque en algunos casos sí, pero en los que eran líderes totalmente inefectivos, en los que encontrábamos a personas que se levantaban sin saber para lo que iban a trabajar y en los que diariamente tenía conversaciones de gente que se contentaba con eso sin buscar nada más. Yo decidí no olvidarme de ellos, para eso creo Borpalina, para transformar la cultura de las organizaciones, no a través de personas guays que vengamos de fuera, sino a través de las personas que ya están dentro y que en mi opinión, sean quienes sean, tienen mucho que aportar. La base de cualquier cambio cultural que yo acompaño en mis clientes es contar con la gente que ya está en la organización. Es decir, traer a gente de fuera para que nos asesores y pues tengo ahora, por ejemplo, un cliente, ¿no? Me estoy acordando del caso particular de este cliente que necesita asesoramiento desde el punto de vista estratégico y de modelo de negocio. Bueno, pues traemos a profesionales que os pueden ayudar a eso, pero en lo básico, en lo que tiene que ver con esa identidad, con hacia dónde queremos ir, de eso creo que tiene que participar la gente que está dentro de la organización. Por eso cree Borpalina. Respondiendo a tu primera pregunta, ¿por qué Borpalina? Borpalina es, además de un nombre sonoro, yo soy una persona que quizás hay dos adjetivos con los que me gusta identificarme muchísimo. El primero de ellos es que soy un hombre tranquilo. Creo que tengo a gala serlo porque lo practico a diario y además tengo muchos hábitos para garantizar mi tranquilidad. Y el segundo de ellos es que creo que soy algo espiritual y poético, ¿no? Y Borpalina es un hombre con cierta sonoridad que efectivamente, Quique, viene de un maravilloso poema de Luis Carroll, que es uno de mis escritores favoritos. Sabéis que además de un maravilloso escritor que nos hizo soñar a todos con esa realidad diferente al mundo que solemos fabricar en nuestra mente, una realidad más sana, más saludable, donde podemos ser creativos, donde nos relacionamos de forma respetuosa. Además de eso era matemático y me llamaba mucho la atención la combinación de esas, desde el punto de vista humanista, de esa persona que sabe aglutinar ese conocimiento doble, ¿no? Que ahora mismo nos niegan las universidades por desgracia, que tienden más hacia la especialización y que se están olvidando de que las empresas actualmente ya están demandando perfiles humanistas en sus organizaciones porque necesitan personas que les hagan reflexionar y que les ayuden a relacionarse con cierta base, ¿no? Yo no he contado con, he contado con no pocos filósofos en colaboraciones con empresas y mi experiencia está siendo espectacularmente buena. Me resultaba muy interesante que Luis Carroll tuviera esa perspectiva de las letras, lo que tradicionalmente hemos llamado letras, yo soy de los antiguos, de Wupico, y tiré por letras y además ciencias, ¿no? Y entonces hay un poema que tiene Luis Carroll en el que se describe una gran bestia que es el Jabberwuki y esa gran bestia es un poema que está escrito para que lo entienda todo el mundo en un lenguaje que no existe, pero que ha sido traducido exactamente igual a todos los idiomas del planeta. Lo que quiere decir para mí la significación es que podemos hablar un lenguaje que todos comprendemos pero que probablemente todavía no existe y ese es el lenguaje de la confianza, del entendimiento, de esa gestión emocional y de preocuparnos por tener ese buen espíritu de colaboración, ¿no? Esa fue la idea de llamarlo Borpalina porque dentro de ese poema hay una palabra que es Borpalina que hace referencia supuestamente a una espada que blande a una joven adolescente, ese espíritu rebelde que se levanta contra el sistema de creencias que todos tenemos, en mi opinión, esta es mi interpretación del poema, claro, que ese es el Jabberwuki, ¿no? Un gran gigante, un gran monstruo contra el que tenemos que luchar, no para destruir, sino para tener controlado. Qué bonito. Impresante, claro que sí. Por esto es tan potente al final. ¿Y qué valores, cuando comenzaste Borpalina, David, querías inocular en las organizaciones y en las personas a través de la misma? Pues valores muy sencillos. Yo quiero recordar que cuando yo creo Borpalina era un momento de mi vida, por supuesto, de confusión, de plena transición. Dimití de mi empresa, me pasé varios meses sin encontrar ningún tipo de cliente. Al final encontré a una persona que confió en mí, me dio las llaves de su empresa y me dijo haz lo que quieras con ella. Fue mi primer gran cliente de cambio cultural. Y quiero recordar que al principio los valores eran tan sencillos como no todas las personas tenemos que ser iguales. Cada persona tiene algo que aportar. La suma de capacidades es lo que garantiza la complementariedad y la creatividad en los equipos. Valores, sobre todo, que tenían que ver con recordar que todos los que estamos hablando en este podcast, las tres personas que estamos hablando en este podcast, alguna vez vamos a morir. Nuestra vida no es extensa, ni diminuta, ni corta. Es simplemente lo que es. Y tenemos que entender que todas las personas que están a nuestro alrededor algún día no estarán aquí y que todos tenemos que vivir con eso. Y que algunas de ellas, incluidos nosotros, probablemente hemos perdido a personas a las que queremos y eso merece también respeto. Es el respeto a la dignidad humana. Yo siempre digo que el único reto de las organizaciones hoy en día es hacer que sus empleados no tengan que esperar al final de su jornada laboral para sentirse vivos. Y este es el gran valor que defiendo en Borpalina. Tenemos una carta de navegación. La puse nada más crear Borpalina y que resume muy bien y tiene mucho que ver con esto que me preguntas, Quique. En esa carta de navegación hay cosas tremendamente, afirmaciones tremendamente sencillas. El sentido de la vida eres tú. No es tan importante la vida que tienes como lo que ahora hagas con ella. No te hagas grandes pajas mentales. Intenta vivir. Tienes lo que eres y eres lo que haces. Son mensajes muy sencillos que necesitamos recuperar en las organizaciones cuando hemos creado entornos de trabajo tan complejos que hemos conseguido que el talento y la personalidad, ese gran valor de las personas se diluya. Esta es la desgracia a la que nos tenemos que enfrentar y no hay que verlo como un drama, hay que verlo como un gran reto. Y yo sinceramente creo que vivimos un momento de oportunidad en el que las organizaciones, que por cierto no existen, existen las personas que trabajan en las organizaciones, pero no las organizaciones. Vivimos en un momento en el que esas organizaciones se están planteando cambiar, se están planteando que las personas tienen que hablar, que tiene que haber conciliación, que se tienen que equiparar los derechos de la mujer. Vivimos un momento interesante que yo ni siquiera podía imaginar hace 10 años, tengo que seros sinceros. Y lo estoy viviendo desde la barrera, no, desde el barro, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Decía un cliente, claro David, juegas en primera división de la vida, pero al final estás en el barro con nosotros, ¿no? No eres un gran gurú al que preguntamos y nos resuelve las cosas, sino que estás aquí. Y claro que estoy ahí, ¿no? Atravieso momentos muy duros, sesiones tremendamente difíciles con equipos y me gusta ese sufrimiento porque es parte de la vida. No hay que esquivarlo, no hay que temer a los conflictos, tienen que ser abordados, ¿no? Y estos son los valores básicos con los que creé Borpalina y yo creo que afortunadamente con muchísimo esfuerzo todavía mantenemos, ¿no? Cada vez que reúno a un grupo de personitas y nos vamos a un cliente todavía mantenemos eso, ¿no? Genial. Interesante todo esto. Hablas mucho de personas, de trabajar con personas, de cambiar personas, pero yo creo que procesos de cambio son muy complejos, ¿no? Y seguramente no existe, pero me gustaría saber a ti, ¿cuál es el secreto para cambiar a las personas de un equipo? Bueno, no hay secreto porque no se pueden cambiar a las personas, Gerón. Quizás esta es la respuesta más corta que te han dado, pero voy a tratar de ampliarla un poco. Hay un gran maestro, un gran compañero al que respeto y todos deberíamos respetar mucho, que es Eugenio Molini, que siempre le recuerdo, no es la persona que enunció esta oración que os voy a comentar. Esta oración viene de grandes escuelas espirituales de Oriente, pero nadie cambia si no quiere. Esto que acabo de decir, tenéis que creerme, no lo interiorizamos la mayor parte de nuestro tiempo. Generalmente, nuestro ego es tan desmesurado que consideramos que las personas que tenemos delante tienen que cambiar. Veréis, mi acompañamiento al cambio cultural, mi trabajo con los equipos no consiste en cambiar a las personas. Consiste en intentar generar en ellos, y de esto Gerón y Quique sabéis muchísimo más que yo, generar hábitos que les resulten saludables y que les ayuden a establecer un proceso de reflexión a través del cual ellos, en su ámbito interno e individual, decidan o no si quieren cambiar. Esto es lo tremendamente complejo de mi trabajo, que hay un alto componente de éxito que no depende de mí. Y esto lo explico siempre a los clientes cuando empiezo a trabajar con ellos por dos cosas, por no ir de guay y por no engañarles, que hay muchas personas que acuden a los clientes y les dicen, yo sí que puedo cambiar la cultura de tu organización. Yo les digo, yo no sé si puedo cambiar la cultura de tu organización, contrátame si quieres para probarlo, pero no lo sé. De hecho, hay una estadística, y siempre la recuerdo, del Catch and Back Center. Catch and Back es uno de los grandes pensadores del management, y os cuento todo lo que tiene que decir acerca de equipos y cambio. Y fruto de haber hecho una encuesta a todos los clientes con los que habían trabajado, llegaron a la conclusión de que el 50% aproximado, 50% de los proyectos de cambio cultural que se emprenden, no salen adelante tal cual fueron diseñados, y el otro 50% sí salen adelante. O sea, que es como echar una moneda al aire, es casi una cuestión de azar. ¿Cómo he logrado superar esto? Jerón, pues la única forma que he tenido de superar esto es lavarme las manos. Es decir, hacer responsables a las personas de la organización de su cambio y no a mí. Es decir, si ellos me ven como un consultor que viene a resolverles la vida, ya le hemos cagado. En cambio, si ellos son capaces de darse cuenta de cuál es su responsabilidad diaria, lo que los ingleses llaman el accountability, ¿no? Mi responsabilidad individual y mi responsabilidad respecto al resto. Si ellos son capaces de ver eso, de practicarlo y de llevarlo hacia adelante, tranquilo que saldrán adelante. Las cosas saldrán mejor o peor o distintas de lo que lo habíamos planificado, pero eso para mí no tiene ninguna importancia. Los planes para mí no son importantes. Lo importante es el medio. El fin no garantiza la buena persona o el buen profesional. Para mí lo que garantiza el buen profesional, la buena empresa, es el medio por el que consigue las cosas. Eso es lo que marca realmente la diferencia tanto en los empleados como en los clientes que puede tener, ¿no? Y esto es lo que yo hago. Lo que yo hago es respetar que cada persona decida si quiere cambiar o no. Y esto también lo hago en los acompañamientos individuales que también tengo. Y luego si la persona quiere cambiar y está dispuesta a ello, oye, pues le ayudo todo lo más que puedo. Pero esto siento deciros, chicos, sé que es una gran decepción, pero no tengo la varita mágica. Tendréis que entrevistar al mago pop para encontrar esa forma de cambiar a las personas porque yo no sé, no tengo ni idea. Y directamente para romper otro mito que existe, ¿este cambio cultural se puede hacer en un mes? No, ni de coña. No, es tremendamente imposible, diría. Iba a decir acojonantemente, pero me voy a quedar con tremendamente imposible. Yo creo que el cambio cultural de una organización, mis proyectos duran como mínimo dos años. Y no importa el tamaño de la empresa porque un proceso de cambio cultural tiene un componente relacional y emocional, que es lo que yo más trabajo, importantísimo, en el cual las personas, pues eso, tienen que responsabilizarse de su propio trabajo, tienen que conocerse, tiene que aflorar el conflicto, lo tienen que trabajar, tienen que exponer lo que realmente quieren y todo eso tarda tiempo. Y en este proceso de dos años mínimo, repito, hacemos una gran cantidad de cosas. Tenemos sesiones periódicas, tengo conversaciones en las que la gente me llama, está viendo, se está quedando a la oficina, hay alguien que se ha querido tirar por la ventana, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con ello. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hay cosas que son parte del proceso. Los procesos de cambio cultural, por ejemplo, por hablar de lo que más duele, los cargos suelen cambiar, se suele mover la gente, esto es normal en todo proceso de transformación, y a mí me gusta hablar de transición. Me gusta hablar de transición porque creo que vivimos en una región del planeta en la que hace bien poquito, unas pocas décadas, hemos vivido un proceso de transición que si bien no ha sido perfecto, como no nos cansamos de ver en los telediarios, ha sido el mejor posible para que todos los que estamos vivos podamos vivir en paz, cosa que es extrañamente rara en la historia de España, y que nos ha habilitado a tener niveles de vida muy por encima de la media. pertenecemos al 5% de la población mundial en cuanto a riqueza, economía y condiciones. Es algo que se nos suele olvidar, pero que yo, que me dedico a viajar mucho por el planeta, por pura ficción y por fomentar también mi tranquilidad de espíritu, no me canso de ver comparativamente. Entonces, me gusta hablar de transición porque nosotros ya vivimos un proceso que tenemos que tener muy en cuenta, y hay que recordar que nuestro proceso de transición tuvo varios intentos de golpe de Estado, un golpe de Estado, se movieron muchas sillas, la cosa no fue fácil, bueno, pues todo eso, utilizando esa metáfora, es lo que pasa en las organizaciones, lo que suele pasar, pero al final tenemos un Estado de Derecho sólido, tenemos una sociedad en la que vas por la carretera y nadie te asalta o te pega un tiro, cosa también extraña en la mayoría del planeta, no pasamos hambre, todo este tipo de cosas es las que yo garantizo a las empresas, claro, yo entiendo a mis clientes porque flipan, les digo, nadie os va a pegar un tiro, no vais a pasar hambre, las cosas van a salir hacia adelante, obviamente esta empresa, si hacéis todo aquello en lo que creéis, saldrá adelante, seréis rentables, tendréis posicionamiento en mercado, pero la responsabilidad de todo esto, igual que lo fue en la transición de nuestro país, la responsabilidad de todo esto es vuestra, no es mía, imaginaos, por acabar con la metáfora, que en nuestro proceso de transición los políticos hubieran querido una democracia y nadie en la sociedad la estuviera demandando, pues ya os digo yo lo que hubiera durado eso, ya tenemos experiencia en nuestra historia de lo que hubiera durado y lo mismo pasa en las organizaciones, hay muchos directivos que quieren pegar golpes de Estado y yo siempre les invito a no hacerlo, les invito a contar con el voto de la gente, el voto hoy vale más que, muchísimas veces vale más el voto que la palabra, esto de yo estoy con la empresa, esta gente que te dice somos una familia o yo estoy con la empresa o creo realmente en lo que hacemos, eso vale menos que votar todos los días por la empresa y dar todo lo que crees que puedes dar. Vale, por lo tanto, en esta época de hacer shopping y todo tiene que ir más rápido, pues todavía hoy en día los cambios en la cultura, pues tómano como mínimo, como tú indicas, dos años. Si tienes que empezar con un cliente nuevo, ¿por dónde empiezas? ¿Lo haces desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Yo tengo una manía que es empezar siempre desde el principio y esto es una manía que no se comprende muy bien, pero voy a explicarla. Empezar desde el principio significa que yo no digo cuál es el principio, sino que fruto de la conversación con mi cliente o con las personas que se van a ver afectadas por ese cambio, decidimos cuál es el principio y esto a veces, respondiendo a tu pregunta de forma directa, es de arriba abajo, pero la mayor parte del tiempo es de abajo arriba, Gerón. Generalmente, los procesos de cambio cultural son procesos en los que se toca esa propia identidad de la organización y esa identidad la tienen que definir aquellos que trabajan sobre ella. Muy bien. Estaba, antes ya has mencionado tu carta de navegación, que básicamente son estas frases interesantes y yo creo que todo el mundo, o al menos yo, yo me he podido identificar mucho con esto y he visto una cosa que me ha parecido curioso que es no te tomes muy en serio. ¿Tú crees que las organizaciones son demasiado serios? Bueno, esto es una preguntaza, Gerón. Creo, sinceramente, que somos un muermo. Nos falta muchísimo sentido del humor. De verdad que hacemos de todo un drama y no es tan importante. De verdad que siempre lo explico, en el peor de los casos todos los que estáis delante de mí os vais a quedar sin trabajo. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, vais a tardar, lo dicen las estadísticas, con vuestra formación y en el sector en el que os movéis, menos de un año, año y medio en encontrarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos tan dramatizados? ¿Por qué nos gusta tanto esa trágica comedia griega? ¿Por qué somos capaces de practicar tanto el teatro del siglo de oro en nuestras organizaciones? Siempre llamamos al honor, siempre llamamos a nuestra identidad o la idea que nosotros tenemos de empresa. Bueno, cambiemos todo eso, tomémonos las cosas con sentido del humor. Sin duda, creo que nos tomamos demasiado en serio y creo además que el sentido del humor en mi vida me ha habilitado a muchísimas cosas. Yo soy especialista en perfiles conflictivos, es decir, en gente que está muy encabronada y la forma más eficiente de trabajar con ellos es el sentido del humor. No me cabe ninguna duda, es decir, en el caso, en el peor de los casos, de la peor de las personalidades posibles, de gente que se encuentra totalmente encasillada y reactiva. En ese caso, el sentido del humor es muy necesario. Uno de mis grandes maestros es Javier Cansado, no tengo duda. Oye, David, y para aquellas personas que nos están escuchando y se están planteando un cambio en sus vidas, entendiendo cuál, que cada uno tiene su propio principio, ¿cuáles son algunas recomendaciones que tú les podrías dar para que den esos primeros pasos o simplemente ese primer paso? Pues mira, Kike, lo tengo muy fácil para responderte a esta pregunta porque estoy acompañando a una persona que se puso en contacto conmigo y me vino a decir quiero hacer lo que tú haces y entonces le estoy acompañando. Estamos teniendo un programa muy bonito con sesiones individuales en el que le estoy acompañando a, bueno, pues acceder a esta nueva forma de hacer las cosas menos procesal, digamos, más humana y le he dado tres claves que son las que os voy a repetir a vosotros y las que espero que le sirvan a la gente que nos está escuchando. La primera de las claves para mí, bueno, tengo que decir antes de decir las tres claves, quizá esto es el previo importante, que tenemos demasiada obsesión por las técnicas, las herramientas y las escuelas. Esta es mi opinión. Creo que nos obsesionamos muchísimo con certificaciones, creo, y estáis delante de una persona que no cree en las certificaciones porque proviene casi del mundo que las inventó, en la consultoría tradicional, en tecnología inventamos estas certificaciones y sabíamos que no servían para nada, que eran un tongo, pero los clientes las compraban como churros a un ritmo veloz y trepidante, ¿no? Entonces, creo que nos obsesionamos demasiado con el conocimiento y lo más importante es la sabiduría, que son cosas diferentes. Poco conocimiento pero bien aplicado es muchísimo más útil que un tocho importantísimo de conocimiento pero nunca aplicado. Entonces, dicho esto, que sería como una especie de previo, para mí las tres claves, la primera de ellas es superar la autoeficacia y adquirir foco. Esto quiere decir que estamos tremendamente obsesionados en ser eficaces y a mí esto me preocupa mucho porque la eficacia siempre es imposible. Tenemos el nivel de estrés que tenemos y el modelo de estado de flujo lo explica muy bien. Tenemos el estrés que tenemos porque sentimos que tenemos pocas capacidades para un reto que nos ponemos tremendamente alto. Luego, nuestro nivel de estrés se dispara y nos genera una ansiedad tremenda, ¿no? Entonces, creo que esa idea de la autoeficacia de siempre tengo que ser eficaz nos la tenemos que quitar. Hay que ser eficaz o efectivo, mejor dicho, que es una palabra que vosotros usáis mucho y que a mí me encanta, efectividad. Hay que ser eso cuando quiero serlo y cuando necesito serlo, pero también tengo que tener, soy un gran defensor de los momentos de sofá en el salón, soy un gran defensor del sueño, de dormir las horas necesarias, soy un gran defensor de salir de tu casa sin necesidad de tener un objetivo vital a dar una vuelta y soy un gran defensor de que la mayor parte de nuestro tiempo puede que no seamos eficaces y no pasa nada, ¿no? Esta obsesión por la autoeficacia que yo creo que viene un poco de los nuevos modelos de empresa, creo que nos la tenemos que quitar porque para mí es una losa brutal, ¿no? Y esto de adquirir foco siguiendo con esta primera clave tiene que ver con que generalmente cuando nosotros nos estamos relacionando a diario creemos que somos poseedores de la verdad, pero en realidad solo vemos el mundo que estamos creando, esto, aquellas personas que hemos estudiado, hemos leído y nos hemos entrenado en programación neurolingüística y en muchas escuelas que tienen que ver con la gestión emocional lo sabemos, ¿no? Creamos el mundo que somos capaces de imaginar y cada persona tiene su mundo, pero es muy importante que para adquirir foco que conectemos con la realidad y la realidad suelen ser hechos y datos que no tienen muchísimos objetivos que nos pasan pero que realmente no vemos, generalmente miramos la realidad, no la vemos y generalmente oímos, no escuchamos y creo que esto es muy importante, ¿no? Es superar la auto eficacia y adquirir foco. Yo diría como segunda quizás conquistar la tranquilidad de espíritu, que es algo de lo que os he estado hablando en el podcast pero que para mí es fundamental. Para conquistar la tranquilidad de espíritu yo he seguido muchísimas escuelas pero respeto tres que para mí han sido claves. Voy a decir cuatro, una de propina. Fui educado en la fe cristiana y para mí ha sido muy útil aprender a perdonar a las personas para tener memoria de aquellas cosas que me hicieron daño pero solo para perdonar. Yo sé que la mayor parte de las cosas que recibimos en la vida solo nos vienen a través de dar a los demás y realmente es algo en lo que creo. Eso es lo que me enseñó el cristianismo. Creo en otra gran escuela de Dantad Vaita la he comentado antes que para mí ha sido fundamental y que me ayudó muchísimo a ver esa diferencia entre lo que tenía en mi mente lo que fabricaba en mi mente y lo que era la vida de verdad que es una esencia tremenda. Creo muchísimo en el estoicismo que es una filosofía que tiene cientos de años y que tiene máximos exponentes en Epicteto en el emperador Marco Aurelio en gente que vivió de una forma admirable como Seneca. Creo en el estoicismo porque es una forma de vivir la vida muy pragmática en la que se diferencia muy claramente aquellas cosas que son tu responsabilidad hacia aquellas cosas que no lo son y esto a mí me ha ayudado mucho a adquirir ese foco que comentaba en la primera clave. Y por último y cómo no para mí ha sido fundamental siempre que me veáis en persona veréis que tengo un rosario en mi muñeca izquierda porque para mí el budismo ha sido fundamental. Creo que la escuela budista y más en concreto la escuela Mahayana para mí han sido la corriente la corriente Mahayana para mí han sido fundamentales y todos los viajes que he hecho por el mundo me han enseñado que es una forma de entender nuestra humanidad y nuestra presencia en el mundo tremendamente sostenible y respetuosa y a mí me ha ayudado bastante si bien es cierto que no podría considerarme por completo budista me queda muchísimo por llegar a eso pero sí que es verdad que en eso tengo mi foco después de superar autoficacia y adquirir foco y después de conquistar la tranquilidad de espíritu yo os diría ya y ahora sí que llega la menos importante de todas que es adquirir técnicas modelos y teorías y estudiarlos esta para mí es la menos importante pero es útil es útil y es necesario que las personas pues por ejemplo se apunten a formaciones yo estoy intentando favorecer este cambio en las personas a través de Training Days que es un programa que estoy lanzando y que bueno ahora os voy a hacer una mini publi porque ahora lo vamos a lanzar en Madrid vamos a hacer la primera edición yo soy de Madrid y se ha hecho en muchos sitios de España pero curiosamente no había hecho ninguna edición en Madrid porque como no paro de viajar no había sacado tiempo dentro de mi vida nómada pues no me quedaba para hacer una edición y la vamos a lanzar ahora con la ayuda de la gente de Plácida en Madrid y yo creo que lo que se hace en Training Days es esto último adquirir técnicas modelos herramientas que ayudan a las personas para ir tirando del hilo y ir haciendo en su día a día ese cambio posible estas tres serían mis claves que son las que les di a esta persona cuando empezamos el acompañamiento como ya he dicho antes tenemos una serie de preguntas que hacemos con todos los invitados de este podcast que los oyentes habituales ya saben cuáles son pero estamos muy interesados en conocer tus respuestas por tanto vamos allá otra vez ya me he mencionado alguna vez con Quique creo que necesitamos aquí una melodía para realmente anunciar esta sección de podcast pero vamos allá primera pregunta ¿cuál es tu lema? bueno yo voy a elegir el primero de los lemas que es el sentido de la vida eres tú muy bien y de aquí también supongo que de tu carta de la pagación puedes sacar la respuesta para la segunda pregunta que es ¿cómo se titularía tu biografía? ama a los demás y todo lo importante llegará ¿cuál es el libro que más has regalado? uff me lo pones difícil aquí me lo pones difícil he regalado muchísimo por fomentar el espíritu de la gente que hacemos cosas aquí he regalado muchísimo un libro que se llama ecología emocional de Jaume Solé y de María Mercé con Angla que es un libro que resume toda una forma de entender las relaciones humanas bueno pues bastante compendiada y muy bien resumida quizás me quedaría con este pero uno de los libros más importantes de mi vida es Meditaciones de Marco Aureli y quizás el otro libro importante sería Yo soy eso de Nisargadatta yo creo que son tres libros el primero más técnico el segundo muy filosófico y el tercero muy espiritual que yo podría recomendar sé que me dijiste uno pero como siempre tengo que deciros que soy tremendamente bibliófilo yo estudié es algo que la gente no sabe pero estudié para ser mis primeros estudios universitarios fueron para ser bibliotecario amo los libros y me encanta el conocimiento por lo tanto te he tenido que dar tres Jaume ya sabemos que te gusta romper las reglas ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? muchísima gente pienso ahora en George Bernard Shaw el gran el gran autor de teatro gran intelectual pienso ahora también en Bertrand Russell el gran intelectual pacifista pienso en una de mis grandes influencias Gandhi con su autobiografía que leí hace muchísimos años pienso quizás en las tres personas que han sido más importantes en mi vida desde el punto de vista intelectual Sócrates Jesús y Buda y me hubiera gustado conocer también a una persona que nunca existió y que es un personaje literario se llama Don Quijote y para mí hubiera sido un placer tomarme unas cañas con él y desvariar todo lo posible una buena lista ¿cuál es tu posesión más preciada? yo mismo yo creo que es complicado decir esto pero hace poco cuando estuve viajando hice una expedición en Papúa y bueno digamos que estuve a punto de morir vamos a dejarlo ahí y justo cuando estaba en esa situación no pensé en ninguna posesión salvo en el hecho de que iba a dejar de estar vivo entonces yo creo que hasta hace muy pocos años yo diría que hasta hace unos siete años yo no me poseía a mí mismo sino que me poseían las cosas que yo hacía y creo que no tengo nada más valioso en cuanto a posesiones que yo mismo y por supuesto la mujer que tengo a mi lado es de bandera es una cosa espectacular muy bien ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? hay una canción de los Stones que dice literalmente no puedes conseguir todo lo que quieres pero si esperas el tiempo adecuado puedes obtener todo lo que necesitas y me parece una genial canción genial cuando has comenzado a hablar de los Stones ya me salía esta canción en la cabeza seguramente que ya me ha creado un poco tal vez una idea de cómo eres tú y quién eres tú de todas las canciones curioso no me acuerdo ahora cómo se llama la canción pero es una canción que escucho de vez en cuando y que me parece bueno para mí los Stones son grandes intelectuales del siglo XX ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? bueno la pregunta más interesante que me han hecho es ¿quién eres tú? yo generalmente cuando conozco a la gente tengo un proyecto que se llama Hombre Blanco que durará 30 años ya llevo 15 y es un proyecto en el que hago 3 preguntas a las personas ¿cuál es tu historia? ¿qué te hace feliz? ¿y qué te gustaría hacer antes de morir? en eso se basa el proyecto y llevo haciendo esta pregunta una vez a la semana más o menos a personas desconocidas durante todos estos años lo cual me ha permitido ampliar mi red de contactos y caerle bien a mucha gente casi sin forzarlo mucho y cuando yo hago estas preguntas la gente me dice oye mucha gente me dice oye está bien te he respondido a todo esto que yo también le respondo claro para estar en en justa reciprocidad pero me dicen ¿quién eres tú? y a mí me parece una pregunta tremendamente interesante que deberíamos hacernos cada vez que nos levantamos por la mañana ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? para mí la felicidad no es una emoción sino una consecuencia es una elección vital la felicidad no es la alegría la alegría es una emoción una pulsión a partir de la alegría nosotros podemos fabricar el sentimiento de gozo pero para mí la felicidad es esfuerzo y trabajo duro por ser feliz es decir no esto no consiste en creer o no en la felicidad sino en trabajar o no para ser feliz muy bien muy bien ¿qué película volverías a ver cada año? pues soy un friki del mundo cinematográfico a mí hay una película que dos películas digamos que yo adoro que no son nada intelectuales son la primera de ellas es ST me parece una película fascinante la segunda de ellas es los gummies que yo creo que nos marcó a toda una generación quedamos totalmente traumatizados cuando vimos aparecer el barco en aquella caverna y creo que son dos películas extraordinarias sin embargo voy a recomendar una película que no sé si se llegó a estrenar en España y que se titula Amistad y que es una película de Steven Spielberg y que habla mucho de lo que podemos hacer los seres humanos unos por otros es una película de un famoso juicio contra un barco de esclavos español que bueno que se resuelve de una forma además no voy a revelar el final por no hacer spoiler pero magistral y creo que Anthony Hopkins en esa película tiene una actuación magistral y después se me ocurren muchas se me ocurre por ejemplo soy un gran amante de la historia norteamericana bueno de la historia española y europea pero se me ocurre por ejemplo Lincoln Lincoln es una película espectacular una película en la que se nos ofrece a una de las personas que yo más admiro que es Abraham Lincoln y en ella se ve claramente bueno pues como la actitud y tu forma de relacionarte con los demás puede determinar a una nación entera a añadiros a la lista de películas para ver o volver a ver y ya para terminar la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué le dirías? pues le diría hay otra oración en en la carta de navegación que dice no hables de tu vida deja que ella hable de ti que me parece interesante le pondría eso y le haría una pregunta le diría ¿te acuerdas de mí? para que para que intentara reflexionar sobre sobre todo lo que ha vivido durante estos años y todo lo que ha podido evolucionar tanto para adelante como para atrás que puede pasar de todo perfecto vale esta ha sido la última pregunta y con esta ya vamos terminando hemos aprendido un montón de cosas de ti David demasiados casi por una hora y por eso tenemos a la disposición de nuestros oyentes el servicio de Kike de resumidor de entrevistas y mientras estás hablando durante una hora David el Kike ha estado tomando notas y ahora mismo nos hace un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender genial en este tiempo que hemos compartido con David nos ha descubierto una historia maravillosa la de un hombre tranquilo con un toque espiritual y poético que buscó crear su propio destino ¿y qué hace que su historia sea tan especial? pues que es la de una vocación que nació a través de la resolución de un trauma como punto de partida con un hilo conductor común a lo largo de la misma la capacidad de ayudar a las personas a escucharles sin necesidad de ser juzgados y haciéndoles sus propios protagonistas David comenzó en la consultoría tradicional donde descubrió que el tamaño sí que importaba que era un entorno que estaba llegando a su fin y que el talento florecía con mayor esfuerzo traspasó la frontera hacia la consultoría artesana y con una idea siempre en mente la de conquistar a aquellos a los que habían tenido que renunciar y David renunció renunció a todo su objetivo al dar el paso a Borpalina ha sido no olvidarse de las personas que están en ese mundo y que todavía tienen mucho que aportar pasó a focalizarse en las personas incluso salvando vidas al generar confianza cambió broncas con clientes por construir relaciones de confianza a trabajar en el momento y a mejorar sobre el propio error quitó importancia al fin para dársela al medio que utilizas durante la transición una historia donde el entorno que nos delimita es la necesidad de definirnos de manera continua cuando lo más importante en verdad es aceptar que las cosas cambian porque es parte de nuestra propia naturaleza y esta capacidad de resiliencia es más saludable y aporta mayor paz interior un modelo más consciente donde se fomenta un espacio de mayor conversación donde la palabra vale más que el voto y como toda buena historia la de David cuenta con un final fantástico el de tu propio cambio un proceso que comienza desde el principio el principio que tú mismo definas con tres ideas que ha compartido con nosotros y un pensamiento siempre en mente poco conocimiento pero bien aplicado estas tres ideas para que comiences son la de superar la autoeficacia y adquirir foco la segunda es la de conquistar la tranquilidad de espíritu y la tercera y última la de adquirir técnicas modelos teorías y estudiarlos y ahora ahora ha llegado tu momento porque el sentido de la vida eres tú muchísimas gracias David por tu tiempo ha sido un auténtico placer poder compartirlo muchísimas gracias a vosotros chicos para mí también ha sido un placer y muchas gracias también a todos los oyentes de este podcast por escucharnos si te ha gustado por favor deja tu reseña de 5 estrellas en el podcast en iTunes o en iVoox para ayudarnos al llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos llegar a mejorar en tu día a día puedes visitar nuestra web en Kenzo.es te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo pregúntate cada mañana ¿quién eres tú? hasta dentro de muy pronto ¡Chao! ¡Gracias!